El alimento espiritual de cada día debe de ser la oración. Hoy quiero darte cinco llaves para poder entender con más efectividad y cómo tener resultado en la oración de madrugadas. Jesús dijo, no sean como los hipócritas, porque ellos oran en la sinagoga, oran en público para que los vean. Ellos ciertamente recibieron ya su recompensa. Ustedes quieren tener resultado en la oración, enciérrense. Y su padre que está en lo secreto les recompensará en público. Entonces hoy quiero darte cinco llaves para que la tenga en cuenta de orar en la madrugada. Lo número uno es que tienes que orar en el espíritu. Sí, porque a quien te vas a dirigir es un Dios que es espíritu. Y Dios es un Dios que el lenguaje que él maneja es un lenguaje espiritual. El que esté en el espíritu esté en el espíritu. Entonces, primer paso, tengo que estar en el espíritu. Tu carne no te puede controlar, tu carne no te puede dominar, tus sentimientos no te pueden dominar. Tú tienes que estar en el espíritu, caminar en el espíritu, vivir en el espíritu, pensar en el espíritu, orar en el espíritu. La oración es espiritual. Aunque usted se expresa humanamente con sus palabras, la oración es la intención oculta del espíritu, revelada a un Dios espiritual. Entonces, cuando usted ora, usted conversa con un Dios que es todopoderoso. Entonces, esa es la primera llave, orar en el espíritu. Orar en el espíritu. Número dos, orar con fe. Orar con fe. Si a esa oración le faltó fe, esa oración no va a ser contestada. Tiene que tener fe. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted va a pedir por cosas que usted no ha recibido, que usted no ha visto, que usted todavía no ha llegado a su vida. Pero usted tiene que estar convencido que van a ser suyas, que ya están en su mano. Eso hace la fe. La fe te trae lo que está lejos, te lo pone a la mesa, te lo pone cerca. Llave número tres, orar con el corazón. Ay, Dios mío. ¿Cuántas personas se van de rodillas y tienen riña con el hermano? Tienen riña con la esposa. Tienen riña con el familiar, con el amigo. No perdonen. Usted tiene que perdonar. Usted tiene que orar con el corazón limpio. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién habitará en su santo templo? El limpio de mano y puro de corazón. Número cuatro. Tienes que saber que esa oración va dirigida a Dios. No puede orar para el hombre ni por el hombre. Oh, my God. Pastor, ¿y por qué usted dice que esa llave número cuatro es importante? Porque tu oración tiene que ser dirigida a Dios. Y la número cinco. Haz un hábito. Haz un hábito. Daniel oraba tres veces al día. Daniel hizo un hábito de la oración. Daniel sabía la hora que tenía que orar. Entonces usted tiene que aprender a crear hábitos. Hábitos en tu oración. Tiene que aprender a crear hábitos. Si usted sabe que usted ora a las seis de la mañana, no ore a las ocho. Si usted sabe que ora a las tres de la tarde, no ore a las cinco. Si usted sabe que usted ora a las madrugadas, no se quede dormido. Tiene que crear hábitos. Porque cuando tú creas hábitos, eso se vuelve parte de tu vida.